Como yo nunca pensé Sepárame un día de ti Ahora sí estoy confundido Con el alma te entregué Todo lo mejor de mí Toda tuya la divina He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Pero hermano, es mi llanud Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Y yo queriendo de tanto Sin vivir Pero que solo estoy sin vivir Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad Sé que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin vivir Pero que solo estoy sin vivir Pero que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste morir Amor He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Pero hermano, es mi llanud Nunca pude imaginar Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Y yo queriendo de tanto Y yo queriendo de tanto Pero que solo estoy Pero que solo estoy Y te voy a perdonar Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin vivir Pero que solo estoy sin vivir Pero que solo estoy sin vivir Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste Aunque me cueste Y aunque me cueste Morir Pero que solo estoy sin vivir ¡Arriba, pichátalo, por favor!